Y nueva a las 11, un hombre de Berkish y odamite delitos sexuales con una niña de 14 años de chico. El abogado del distrito, Mike Ramsey, dice que Jason Webster, de 28 años, se declaró no culpable o no contestado el día de hoy por enviar fotos de sus partes íntimas a una joven, tener sexo con ella y asfixiarla. Ramsey dice que la víctima fue denunciada como fugada en abril por su madre. Las redes sociales mostraron que la víctima estaba en un hotel de chico al día siguiente, pero no fue encontrada. La policía contactó a Webster, que dijo que había dejado a la niña en la casa de un amigo, pero en lugar de eso la encontraron pagando por Bute Meadows. Webster se enfrenta hasta 7 años y 4 meses en la prisión estatal cuando sea sentenciado.